Campos verdes en mi tierra natal ya se han ido, jamás volverán. Cielos claros en mi tierra natal se han nublado, jamás volverán. Si mi tierra llora contigo, no, no es verdad, que todo sigue igual. Si mi tierra llora contigo, no, no es verdad, que todo es como ayer, aquí no florece. Campos verdes en mi tierra natal ya se han ido, jamás volverán. Los lugares de mi tierra natal se han perdido, jamás volverán. Si mi tierra llora contigo, no, no es verdad, que todo sigue igual. Si mi tierra llora contigo, no, no, no es verdad, que todo es como ayer, aquí no florece. La, 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 la. La, la, la... La, la, la...